Hola Germán, muy buenos días, ¿cómo has estado? Bien, bien, aguantando un poquito de frío en esta exquisita primavera. Exquisita primavera, pues si les comentamos que aquí en Toronto estamos a menos 5 y pues se supone que ya estamos en primavera, pero bueno, para una persona que viene de Colombia de pronto es un poco frío y pues cuéntanos, ¿qué te trae a Canadá? Bueno, vengo con frecuencia a mirar, a compartir con mi pareja que vive aquí en Toronto, entonces obviamente que las visitas conyugales es algo vital dentro de un proyecto de vida. Ok, bueno pues Germán, quisiéramos saber como tu experiencia como abogado, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar en cuanto a las leyes colombianas? Bueno, yo diría más que el tema, no solamente las leyes colombianas, sino que hago uso de un principio básico de los derechos humanos y es que son un límite al poder. Entonces lo que hemos hecho realmente es colocar límites a muchas formas de poder que se dan desde la cultura, desde lo legal, desde lo social y enfrentarnos a gigantes cosas y situaciones con las cuales hemos podido colocar en su lugar y decirle, está primero la dignidad de las personas antes que situaciones en las cuales las personas pueden verse destruidas. Respecto al tema de VIH SIDA, eres el director de una organización que manda correos frecuentemente a las personas informando sobre lo que está pasando en América Latina. ¿Nos puedes comentar un poquito más acerca de este trabajo? Bueno, básicamente quien tiene la información tiene el poder y el poder de la información es vital, recibir lo que está pasando es un referente vital que nos ha permitido mejorar. En la medida que yo se quede en un país, hay algo que funciona, yo lo traigo, lo modifico a mi realidad y así sucesivamente. Entonces, por esa razón está la red hispana que inicialmente se envía unos boletines electrónicos, pero ahora solo se envía información con la cual podemos fortalecer nuestro conocimiento, nuestro activismo, saber qué está pasando. Y bueno, y Colombia como referente a diferentes países de América Latina, ¿cómo estamos ubicados? ¿Qué está pasando en Colombia? Cuéntanos un poquito, cuéntale a la audiencia un poquito de cómo estamos avanzando hacia el de los derechos de igualdad y hacia los derechos que nos está reconociendo el Estado colombiano. Bueno, yo diría que hay dos cosas, ¿no? Uno es el tema Latinoamérica y otro es el tema Colombia. Pero yo podría decir en este momento que Latinoamérica es el referente más importante a nivel mundial de lo que está pasando en el mundo con relación a orientaciones sexuales, identidades de género normativas, está en América Latina. Es donde se están produciendo legislaciones, donde el movimiento social está trabajando gigantescamente. Lo que pasa en Bolivia me parece fascinante, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y obviamente que Colombia ha sido un país muy, muy progresista. Nuestra Corte Constitucional en 10 años ha producido más de 60 sentencias donde ha hablado el tema y en donde hemos salido adelante, en donde el activismo, hemos estado empujando, hemos trabajado el discurso, lo hemos sacado de la cama, lo hemos llevado al Congreso, lo hemos llevado a las Cortes, lo hemos llevado a los medios, lo hemos llevado a lo público, lo hemos llevado a las políticas públicas, lo hemos llevado a los partidos políticos y por eso yo podría decir que en este momento Colombia es un referente mundial súper importante de la forma como en tan poquito tiempo hemos hecho tantas cosas. Bueno, pues para los colombianos que sepan un poquito más de cómo, qué está pasando en Colombia, quería preguntarte, a pesar de que Colombia se considera un país laico, consideras qué tan fácil es separar esa parte de la parte religiosa como país, decirle a las personas que de pronto entiendan un poco más ese desprendimiento que tiene que existir siempre respecto al Estado y la Iglesia Católica que siempre está como tratando de entrometerse de alguna manera respecto a las decisiones que se toman al tema del LGBT. Bueno, el principio filosófico del Estado laico permite una gama de grises que van cambiando desde, por ejemplo, poder decir que el único país en el mundo que se declara laico de los países de influencia musulmán es Turquía y obviamente que eso nos da un matiz, hasta países mucho más occidentales en los cuales existe el principio de laicidad. Pero como decía, existen como muchas tonalidades, lo que sí puedo decir realmente es que la religión en todas partes del mundo tiene una injerencia extrema, es una amenaza a los derechos humanos, los discursos religiosos, muchos discursos religiosos lamentablemente y las personas no entienden lo que significa el principio de neutralidad. Es decir, una cosa es yo como persona y mis propias creencias que son válidas y otra cosa es cuando la persona ya está en lo público o cuando como funcionario o funcionaria del Estado tiene que tomar decisiones. El ejemplo más bonito, y siempre lo coloco a la vista, que me parece súper bonito, muy pedagógico además, fue el tema del presidente de Francia. Cuando se fue a aprobar la ley de aborto y ya estaba el Congreso, dijo, sí, señor presidente, ahora tiene que firmar. Dijo, yo soy católico, yo no puedo firmar esta ley. Yo soy el presidente de Francia y como presidente de Francia, firmó la ley y la firmó. Él separó claramente lo que eran sus propias creencias individuales y el tema de lo público y el tema de lo que significa realmente cosas que no tienen que ver con sus propias creencias. Lamentablemente, muy pocas personas hacen este ejercicio de neutralidad. Por el contrario, muchas religiones quieren imponer sus creencias a todas las personas, lo que va en contra, por supuesto, de la pluralidad de los estados sociales y democráticos de derecho. Por esa razón, las iglesias, entonces, están en contra, por ejemplo, de temas álgidos como es el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de gays, lesbianas, bisexuales, estrageristas, intersexuales, porque consideran que no es adecuado. Y yo siempre he dicho, los únicos, todos los libros sagrados son importantes, pero mientras la persona está en el ámbito de esa iglesia. Cuando la persona coloca el pie fuera de la iglesia, el libro sagrado y la interpretación es propia, pero cuando coloca el pie por fuera, lo único que es válido es la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Porque si no, ¿cuál de las religiones tiene la verdad? ¿Cuál de las religiones debe decir, aquí se hace esto? Y todas las personas debemos de seguir ese camino. O sea, hay tantas variedades aún dentro del cristianismo. ¿Cuántas variedades de cristianismo? Y cada día hay más y más y más y más iglesias. Entonces, siendo así, siempre he dicho, el único libro sagrado que nos cobija son las constituciones políticas y los tratados internacionales de derechos humanos. Esos libros sagrados cobijan a todas las personas. El resto, muy respetables en sus templos. Pero sus discursos de sus templos no pueden ser impuestos al resto de personas. Porque eso significa un desconocimiento a la realidad social, a la pluralidad, a la democracia, a la justicia. Juan Humberto, hablando de este tema del gobierno, ¿qué tan receptivo ha sido el gobierno de Juan Manuel Santos respecto al tema? ¿Ha habido diferencias si empezamos, no sé, San Pedro, Pastrana? Bueno, yo diría que pasamos de un gobierno ultragodo, ultraconservador como fue Álvaro Uribe de ocho años, de dictaduría que tuvo y que curiosamente, y en eso hay que decirlo, la forma de trabajar de Álvaro Uribe era exactamente la forma de trabajar de Chávez, que ambos eran dos dictadores, una izquierda y otra derecha, haciendo lo que realmente querían. Con oposiciones muy fuertes, gubernamentales, a un gobierno ahora de Santos que tiene cosas muy interesantes, a mí me ha sorprendido, positivamente, no voté por él, pero todo el tema de la ley de víctimas, el tema de las tierras, la forma como se ha desarrollado, el tema de los diálogos de paz ahora, y con nuestros temas, ahora en el ministerio tenemos una división de asuntos de diversidad sexual, y cada día es increíble tener mucha más gente paga por el Estado para trabajar nuestros temas. Se está desarrollando en Colombia la política pública de lesbianas, gays, bisexuales, transgenialistas, intersexuales, y digamos que hay un respaldo institucional lento, pero va caminando. En ese sentido pienso que hay un avance importante porque el gobierno no está haciendo una resistencia, y de alguna forma, por el contrario, si hay unos apoyos. ¿Qué proyectos están desarrollando en el país para proteger a las personas víctimas de ataques homo-lesbobos y transfóbicos? Bueno, con esos temas de violencia, digamos que existe una causal de agravación de la pena en el código penal cuando la persona la mata en razón de su orientación sexual, pero no hay una preparación técnica ni logística para recoger esta información. Con el tema de violencia, siento que es algo que tenemos que trabajar mucho más. No solamente el tema de violencia, sino todos los grupos que saben de nuestras circunstancias de vulnerabilidad y que nos consideran sujetos más fáciles de abordar para el tema de hacernos daño, de robarnos, de matarnos, de darnos sustancias para dormirnos, de abusarnos, robarnos, etc. Y en ese sentido, sí, no hay una estrategia clara a nivel nacional, ni tanto del movimiento social, ni parte del Estado. Nos hemos movilizado mucho más en otras cosas, en lo que tiene que ver con política pública, en lo que tiene que ver con presupuestos, lo que tiene que ver con el discurso, la discriminación, el tema del discurso puesto en las cortes, que nos ha ido muy bien y hemos hecho un trabajo excelente. Pero pues son muchas cosas. Esto es un punto de la línea. La línea tiene muchos más puntos que hemos cubierto, lo hemos hecho muy bien y siento que el movimiento social ha crecido gigantescamente. Yo cada día me aterro. Hay reuniones a las cuales yo he asistido y que digo, no lo puedo creer, ¿estaré vivo? ¿Cómo es posible esta reunión con la policía, por ejemplo, lograr un ejemplo en el mundo? Y es que el único país del planeta que la policía nacional, en todas las pequeñas áreas del país, departamentos o estados, tiene un oficial de enlace con el tema de heavy-filling por ejemplo. Y es obligatorio que una persona oficial esté enfrente de la comunidad, con las dificultades que hemos tenido. Pero todo un país, en todas sus fracciones, tener esa figura ha sido exquisitamente importante. La forma como se han manejado este tipo de discursos. Y me parece también interesante destacar cómo ahorita hay tanta gente que las personas que llevamos mucho tiempo trabajando podemos desaparecer y el movimiento no se cabe. Y tenemos que dejar espacios. Tenemos que decir, hay gente nueva que llegó, por favor siéntese, yo me voy. Me voy ya a descansar, me voy a tener sexo, al chat, a las páginas, a los cuartos oscuros, ya con tranquilidad, sin saber que tengo que salir a ser activista. Bueno, muy interesante. Cuando yo estaba en Colombia trabajé mucho con el tema de trans. Y para nosotros era muy interesante cuando se trataba de documentar un poco de las causalidades, de las muertes de esas personas. Y la única manera era porque decían uñas largas, protuberancias en el pecho, malformaciones en el pecho. En la cédula de Colombia dice hombre, mujer, en la parte del sexo, en el sexo masculino. ¿Todavía existe eso? ¿Hay entrada para las personas trans dentro de estas categorías? Bueno, yo diría que la población trans es la población más vulnerable en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Porque son los que no pueden estar en el clóset. Una persona trans tiene que hacerse visible, tiene que hacer los cambios en su cuerpo, porque es su estructura, porque es su vida. Y esa visibilidad tiene un costo social, un costo en el sistema educativo, un costo en el sistema político muy, muy, muy alto. Siento que necesitamos avanzar con el tema trans en todo el mundo. Específicamente, en Colombia, por ejemplo, ya hemos tenido personas trans que han salido a lo público. En Bogotá hay una mujer trans que maneja un presupuesto gigantesco de millones de dólares. En el Instituto Humboldt hay otra persona trans que está haciendo un trabajo exquisito y que nos ha permitido encontrar a las personas trans no únicamente en los sitios clásicos del trabajo sexual o el tema de la peluquería, que es donde muchas veces son los pocos espacios en los cuales lamentablemente pueden encontrar un espacio. Hay un trabajo que se está haciendo desde varias organizaciones recogiendo casos, reportando casos de violaciones. Entonces, siento que vamos caminando, siento que vamos caminando, que falta mucho, por supuesto. Y vamos a ver cómo nos queda este tema en la política pública, también que es un tema súper interesante, súper necesario. Bueno, pues Germán, muchísimas gracias por todas estas notillas. Amigos, quédense con nosotros. Germán, muchísimas gracias y cuéntanos cómo te pueden contactar si de pronto tienen alguna pregunta que te quieran decir, que te quieran escribir o unirse al club de fans de aquí. De ese súper abogado que, en serio, que dije, qué honra de estar aquí, teniendo la oportunidad de tenerlo en las perlas del mar, en esta oportunidad. Bueno, en Facebook, en mi Facebook son mis nombres y mis apellidos, Germán Humberto Rincón Perfetti, pienso que ese podría ser. O la página web de nuestra oficina, son mis apellidos, rincónperfettiabogados.com, ese también podría ser. Y con mucho gusto atendemos, todo el tiempo estoy atendiendo consultas de los cinco continentes, de cosas, de inconvenientes. Y para eso estamos, precisamente, para darles las manos. Si yo no hago por mí lo que tengo que hacer por mi gente, no lo va a hacer nadie. Razón por la cual hay un proyecto de vida que está puesto al servicio social como una forma de ganar, porque eso me da mucha felicidad. Entonces yo no estoy perdiendo con esto, yo sigo ganando. Así como quien gana dinero y compra sus cosas en días felices, esto también hace parte de la felicidad que hace grande a cualquier persona. Bueno, ya lo escucharon. Gracias, amigos. Chao. 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 Chao.